Buenas tardes, mi nombre es licenciana Lili Martínez, soy subprocuradora aquí de DIV. Yo soy la psicóloga Emma Montelongo y soy psicóloga de escrita subprocuraduría. Sí, estamos impartiendo pláticas en, pues hemos ido ahorita a Técnica y a la Escuela Secundaria Mártires. Ahorita estamos impartiendo el tema de prevención de embarazo en la adolescencia como parte de un programa de subprocuraduría. Sí, así es, la idea es replicar los diferentes centros educativos. Ahorita empezamos con secundarias, la primera pues fue la secundaria Mártires, tenemos agendadas también con la secundaria técnica, con la LID, y pretendemos abarcar los diferentes secundarias y también diferentes niveles educativos, como primaria por ejemplo y preescolar. Sí, así es, hay más temas. Este, nosotros mandamos un oficio a la escuela y depende la situación o qué tema la escuela crea que es más necesario, ¿no? Es el que vamos impartiendo. Sí, nosotros le damos unas opciones, este, de temas, ¿no? Que tenemos, este, para dar y ellos pues nos dicen cuál es la que quieren como priorizar, ¿no? O que sea primero. Depende de, hemos hecho adecuaciones, por ejemplo, ahorita Mártires nos pidió que hiciéramos un tema sobre el DATE, entonces por ejemplo lo incluiríamos dentro de adicciones, ¿no? Entonces nosotros vamos modificando, bueno no modificando sino agregando temas, ¿no? Entonces en sí son seis temas los que nos propone su procuraduría, pero ya nosotros pues los adecuamos un poquito, ¿no? Pues invitamos a los diferentes directores, ¿no? De las escuelas para, pues que estén, posiblemente ya les ha llegado el oficio de solicitud, nada más que se comuniquen para agendar y estar en posibilidades de llevar el tema pues de manera oportuna a su plantel educativo. Y si en caso que no haya llegado todavía este oficio, pues próximamente estará llegando. Ojalá que tengan la disposición y la apertura para estas pláticas que son para el bienestar de los alumnos, ¿no? Pues preferentemente menores de edad, ¿no? Que es el área de, pues su procuraduría, lo que vemos aquí, que es preferencia menores de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!